Música ¿Qué pasa? ¡Crew! Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy con un vídeo va a ser bastante complicado que no nombre a nadie, va a ser bastante complicado vamos a intentar hacerlo elegante vamos a intentar hacerlo bien, vamos a hacer las cosas bien, creo que es el momento de hacer las cosas bien señoras y señores, vamos a hablar de la lloradera que hay con los The Game Awards esos premios, ese certamen que da premio al videojuego del año donde hay diversas categorías, a muchos les gustan esas categorías, a otros muchos no nunca puede llover a gusto de todos, ¿vale? No son los únicos premios que se dan en la industria del videojuego pero podemos decir que son los premios más apoyados, ¿vale? Son los premios más apoyados pues por los que importan que son las grandes desarrolladoras de videojuegos son unos premios apoyados por Sony, Playstation por Nintendo, ¿vale? por Microsoft que la gente sepa esto y lo tenga muy claro también, ¿vale? Activision por Ubisoft por todas las grandes ¿vale? O sea, todas las grandes apoyan este este certamen además es un certamen que ya no solo es la entrega de los premios que para mí esto es algo siempre lo he dicho secundario, o sea nadie puede decidir por ti cuál es tu mejor videojuego nadie puede decidir por ti cuál es la mejor película tú, tú, tú al final eres el que da el premio oficial al juego del año el juego que más te ha gustado en ese año es tu juego del año y ¿sabes qué es lo mágico de los premios tú? los premios tú pueden darle un goti a un juego de 2019 a un juego de 2002 o incluso a un juego de 1986 si por primera vez descubres el Super Mario y empiezas a jugarlo pues joder la hostia, ¿no? vale, que te quede claro los premios tú esos son verdad los oficiales, ¿no? bueno, ¿de qué va el video de hoy? bueno, ha visto mucha peña yo no sé por qué ahora ha entrado como una especie de llanto interior por el tema de los goti ¿por qué? porque no han habido juegos de Microsoft no lo sé o porque no han puesto ese juego que les gustaba se ha quedado fuera Bayonetta 3 ahí me encanta Bayonetta o sea, Bayonetta 1 y 2 son la hostia Bayonetta 3 es la hostia pero no sé creo que la Nintendo Switch ya empieza a cojear y a flojear yo lo poquito que he podido jugar de Bayonetta 3 lo que he visto es que me parece más atractivo el 2 que el 3 pero claro, eso es una opinión personal a lo mejor soy bizco ¿vale? no lo sé bueno, dicho esto hay una lloradera que no entiendo por el tema de los goti mucha gente hablando y ahora lo último que he visto es una tendencia de gente diciendo pues que estos premios no son oficiales 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 de qué? ¿vale? oficiales de qué? ¿qué es oficial? no son los premios del Estado no porque claro luego vamos a ver la definición de oficial y veremos que una de las definiciones es todo lo que tiene que ver con el Estado y tal no es oficial de la liga de fútbol profesional porque no forma parte de ningún no es un equipo de fútbol no no es oficial de Nintendo porque no es un producto licenciado ¿no? o sea no sé a qué se refieren con esto de que no es oficial oficial de que oficial del mundo de los videojuegos bueno vamos a irnos si nos parece mal con la definición de lo que es oficial según la Real Academia Española según la RAE actualizado de 2021 oficial oficiala ¿vale? del latino tardío oficialis propio del deber oficioso ministro oficial la forma oficiala solo en ACEP 6.8 en las que se usa T oficial para el F bueno vale esto son cosas ya que ellos entenderán yo ahora mismo no entiendo mucho lo siento por ser un poco cateto ¿vale? vamos con las primeras definiciones que emana de la autoridad del Estado documento lengua noticia oficial ¿vale? que emana de la de la autoridad del Estado dicho de una institución de un edificio un centro de enseñanza etcétera que sufra que se sufraga con fondos públicos y está bajo la dependencia del Estado o de las entidades territoriales ¿ves? Estado dicho de un alumno inscrito en un centro oficial y que asiste a las clases ¿vale? bien reconocido por alguien que pueda hacerlo de manera autorizada autorizada ah bueno aquí tenemos ya con la llegamos al cuarto a la cuarta definición creo que son unas cuantas ¿vale? creo que son doce son trece trece son trece definiciones y en la cuatro pues ya podemos decir que los goti los de joff kingley pues son oficiales ¿vale? porque como dije antes está reconocido por por nintendo por sony por microsoft está reconocido por las grandes ¿no? es así entonces reconocido por alguien que pueda hacerlo de manera autorizada pues de manera autorizada para los videojuegos ¿quiénes son los más autorizados? pues los que promueven los videojuegos los que hacen videojuegos los que producen videojuegos videoconsolas y demás pues las grandes desarrolladoras apoyan estos The Game Awards de joff kingley ¿vale? lo que antes eran los VGX y los VGA ¿vale? bueno pero seguimos dice en estilo cortesano oficioso hacendoso cuidadoso persona que se ocupa o trabaja en un oficio oficial de yo que sé oficial de descofrao por ejemplo oficial de obra ¿no? en un oficio manual operario que ha terminado aprendizaje y no es un maestro todavía empleado que bajo las órdenes de un jefe estudia y prepara el despacho de los negocios en una oficina militar de categoría llegamos a la que a mí menos me gusta intermedia entre la de suboficial y oficial o superior o jefe que comprende el grado de alférez teniente capitán y los hermanos estos del cuartel ¿vale? en la administración pública persona que desempeña una función intermedia verdugo persona encargada de ejecutar la muerte ¡ay! yo soy el verdugo ¿no? carnicero que corta y pesa la carne provisor ¿vale? bueno aquí tenemos oficial de sala oficial de puente y cubierta estos son los distintos oficiales de ya de de marinería y demás pero como podemos ver en la 4 en la 4 ya pues podemos decir que son oficiales ¿no? los premios de de los Game Awards porque le guste o no le guste les mole o no les mole pues son unos premios reconocidos por las grandes desarrolladoras es que no hay más dejemos ya a un lado las tonterías señoras y señores estos premios yo creo que no le han hecho daño a nadie nunca esto es así todo lo contrario a la industria le viene de puta madre todo el mundo está pendiente de estos premios señoras y señores así que oficial o no pues los gotis hay que decirlo así yo creo que molan ¿vale? yo creo que la mayoría de nosotros nos molan cuando le dan el premio a nuestra marquita preferida y cuando no ¿vale? toda esta mierda de que no es oficial y no sé qué precisamente esos canales que nos están diciendo ¿vale? que cuando Nintendo era el el mainstream ¿no? en YouTube ¿vale? pues cuando ganó el pedazo de juego que es súper merecido para mí el gotic que es el Zelda Race of the Wild nadie 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 cuestionó la oficialidad de estos premios ¿vale? por lo menos los que lo están haciendo hoy en día ¿vale? nadie cuestionó esta oficialidad entonces claro me toca un poquito los huevos ¿eh? que ahora como parece ser que la gran triunfadora es Playstation ¿vale? es la gran triunfadora porque es así prácticamente los gotic se pueden jugar todos menos el Xenoblade Chronicle 3 pues se pueden jugar todos en la Playstation pues chicos es que es normal ¿no? es normal que haya gente pues que no le guste pero macho que es que se os ve demasiado el plumero tío o sea que los gotic no son oficiales que hay que ponerle un parche hay que ponerle un parche de algo hay que ponerle un parche como si fuera para que sean oficial de la liga no lo sé no lo sé sinceramente son los premios más longevos aunque realmente los de Game Awards como tal se llevan haciendo desde 2014 creo los predecesores que estaban organizados por el mismo Geoff Kingley ¿vale? se llevan dando desde 2003 ¿vale? y como digo ya como digo ya la oficialidad pues mira la oficialidad se la da lo primero son los premios más seguidos porque no son los únicos que hay están también los Justice de Oro ¿vale? hay muchos premios por ahí yo los suelo dar en el canal suelo decirlos en el canal ha ganado tal juego ha ganado tal juego creo que este año el Justice de Oro se lo llevó ya el Den Ring si no me equivoco o algo así bueno pues hay varios premios lo que pasa es que estos son los más seguidos ¿entienden? por donde va la cosa y como estos son los más seguidos como estos son los más seguidos pues son a los que se le atorgan cierta oficialidad pero ya no es solamente porque sean los más seguidos es que señoras y señores son los más apoyados por la industria son los más apoyados por la industria ¿quién mejor para dar oficialidad que la propia industria? ¿quién? ¿vale? puede caerte bien Geoff Kingley puede caerte mal lo puedes llamar en ojos derretidos lo que tú quieras pero macho es ahora mismo el que más contactos tiene dentro de la industria para hacer estos premios y es el que mejor los lleva ¿vale? es un show muy bonito para el mundo de los videojuegos ¿vale? así que para mí sinceramente todo el que esté cuestionando la oficialidad y no sé qué para mí estáis haciendo el puñetero ridículo ¿vale? lo digo como lo siento ¿vale? ustedes en la caja de comentarios como siempre me encantaría que debatieran sobre el tema y hablar sobre el tema de lo que es oficial no es oficial hemos ido a la RAE hemos visto lo que significa oficial ¿vale? es así ¿oficial? ¿oficial? ¿oficial de qué? es que no lo entiendo de verdad y todo eso porque no hay un puto juego de Microsoft nominado a los GOTY lo cual en un año como 2022 me parece lo más normal y lo más lógico pero no os preocupéis Microsoft será el evento de hecho como ya he dicho en otros vídeos esto se celebra en el Microsoft Teatre así que blanco y en botella chicos es leche espero que el vídeo les haya parecido interesante mañana nos vemos en las noticias ¿vale? mañana sí que hablaremos íntegramente de lo que ha ido pasando en el mundo de los videojuegos que han pasado cositas que han pasado cositas ya se pueden reservar las Playstation VR 2 ya sabemos los precios que van a tener los videojuegos os adelanto 10 euros más baratos los AAA que los normales de VR ¿vale? porque vale 70 euros precio de Store el Horizon este de VR ¿vale? es eso blanco y en botella también leche 70 pavos ¿vale? ya también mañana lo hablaremos ¿vale? aquí va a salir sobre impresionado pues una serie de vídeos y lo guío siempre un vídeo enlace de Nissan Gaming suscribiros por favor para más vídeos como este y por favor lo más importante de todo sobre todo a esos creadores de contenido que parece que le quieren quitar no sé por qué no sé por qué les interesará ahora quitarle prestigio a los GOTY ¿vale? yo creo que sí sé por qué yo creo que sí sé por qué y me parece una cochinada lo tengo que decir así de claro porque tú puedes crear tu propio show pero no a costa de desprestigiar los shows que ya están hechos ¿vale? yo por ejemplo yo no veo a los de los Joystick Golden Awards pues decir que los GOTY son una basura ¿vale? no los oigo decir eso simplemente eligen una fecha distinta y hacen su propio certamen con sus propios medios ¿no? pues eso es lo que hay que hacer joder ¿vale? para que un pre para que un premio sea oficial lo primero que tiene que ser es reconocido por la por la propia gente de lo que de lo que se mueve por la autoridad para la gente que puede reconocerlo de manera autorizada ¿quién puede reconocer unos premios de manera autorizada? los propios creadores de videojuegos es así las marcas si las marcas apoyan tu certamen pues chico estás dentro ¿vale? es así igual que en el cine si los cineastas ¿vale? si los productores los productoras de cine apoyan un premio estos premios tienen un carácter oficial luego hay unos que son más seguidos y otros que son menos seguidos ¿no? está el de Cannes está en los Oscars la palma de oro o sea hay muchos premios ¿vale? en el cine y aquí en los videojuegos también cada vez hay más ¿queréis que vuestros premios sean reconocidos? pues buscar la colaboración de las marcas y de la gente que pueda reconocerlos ¿vale? esto es así así que lo dicho venga espero que el vídeo les haya gustado y si no pues hay un montón de canales en YouTube para ya ver vale y si lo que queréis ir a llorar pues hay un montón de canales llorando ahora venga adiós guapos listo luis luis le ¡Suscríbete al canal!